Necesitamos programas de viviendas que tengan que ver con la gente que puede pagar una cuota que sea accesible. Así que les dije, denme la garantía a mí que vamos a usar nosotros esa multiplicación por cuatro con una garantía que firma el Ministerio de Interior y el Gobierno Nacional para generar política de vivienda con fondos que son de la provincia. Tenemos previsto en una primera etapa 619 viviendas, cuyos expedientes y cuyo acto de apertura de sobre, porque ya han sido convocadas las licitaciones, empieza en un cronograma el 8 de abril. Entiendo que va a ser aproximadamente hasta el 15 de abril, vamos a abrir sobres y después vienen los procesos de adjudicación y la firma de los contratos. Así que empezamos con 619 viviendas en este plan provincial, con este cronograma. Estimamos que para la primera quincena de mayo estaremos firmando los contratos con las empresas, ya producida la adjudicación y la firma de los contratos con las empresas. Y el 15 de mayo, que es día miércoles, vamos a producir también el sorteo de los adjudicatarios de este paquete de 619 viviendas. Para que desde el segundo mes de la ejecución, las familias ya van a saber qué vivienda les toca, además de haber sido adjudicatarios, van a saber qué vivienda les toca y van a ir monitoreando cómo se va construyendo su vivienda. Obviamente desde que saben y se empieza a poner un ladrillo en la casa que les toca, van a empezar a pagar la cuota y ya van a saber cuál es la vivienda que tienen y van a saber el plazo y no hay mejor control que la familia.